Bien, cambiamos de tema, vamos a compartir ahora unas imágenes que tienen que ver con una nueva marcha de orgullo en esta oportunidad en España. Esto fue en Madrid. Presten atención al colorido, eh. Miles de personas, ondeando banderas de arcoiris, llenaron las calles de Madrid este sábado para uno de los eventos del orgullo LGBT, los más grandes del mundo. La vibrante multitud mostró la diversidad y la unidad de la comunidad, convirtiendo la ciudad en un espectáculo muy colorido y también alegre. Decenas de carrozas desfilaron, animando también a los miles de madrileños y turistas que se congregaron en una de las principales avenidas de Madrid y corearon consignas contra las políticas de extrema derecha. La marcha del orgullo transcurrió en una de las principales vías de Madrid. Y ahí estamos observando la gran cantidad de personas que se dieron cita para esta marcha de orgullo en Madrid, con sus banderas, con sus pancartas, con todo el colorido y toda la alegría, una vez más, en lo que fue una marcha muy pacífica, insisto, donde todo fue color, alegría, y donde por suerte no hubo ningún tipo de incidente que lamentar. Gracias. 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 Gracias.